hola hola mi querido leo bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 4 a 10 de julio pero recuerda que si ves la lectura fuera de fecha porque era tu momento de escuchar este mensaje ahora recuerda mi querido leo que la lectura de forma general no es para nadie en específico puede que te resuene puede que no también puedes ver tus sol lunas sedentes y venus pero si te gusta y te resuena le puedes dar like dedito arriba la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal primero que nada bienvenida bienvenido si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima puedes activar la campanita abajo y te van a llegar mis próximos vídeos que son de forma semanal y gratuitas así que vamos a ver tus energías y para eso vamos a empezar con estos mensajes acá yo siempre cierro los ojos para ver qué es qué energía tú a qué energía me lleva leo vamos a ver vamos a ver a ver a ver ok bueno leo dice estoy preparado para la sanación y dispuesto a perdonar todo marcha bien acá te dice amo y acepto a mi familia tal como es wow ok vamos a ver vamos a ver qué nos dicen las cartas mi querido leoncito vamos a ver qué nos dicen las cartas leo energías vamos a ver vamos a ver ok veo maravilloso wow 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 no sé si eres tú o no sé si soy yo no sé de que es una energía maravillosa realmente una conexión increíble siento que vas a tener una semana wow una semana de envidia ok una semana de envidia así que espero que te lo aproveches y espero que te lo disfrutes y espero que le saques el máximo provecho a estos a estos mensajes que te voy a estar dando de tus guías y tus ángeles porque te vas a tener una semana espectacular ok siento que sí que te lo mereces muy merecido para mis leoncitos que son muy trabajadores muy dedicados muy buena gente y siempre están ayudando así que siento que mira vas a tener acá vamos a empezar con la carta de la luna que la carta de la luna dice que vas a tener la intuición pero muy a flor de piel siento que vas a tener vas a poder ver cosas que quizás en un momento determinado y no por falta de conexión sino por una un leo siempre está actuando muy rápido siempre está haciendo queriendo antes de terminar una cosa quiere empezar la otra y a veces no te das cuenta y no te tomas ese momento para conectar con esa intuición. ok pero déjate guiar por tu intuición cuando tengas algo importante decisiones que tomar puede ser con la familia puede ser con el trabajo puede ser con la pareja tómate tu pequeño tiempo y tú vas a tener la respuesta y vas a tener la visión para poder dar ese próximo paso. pero tienes unas cartas excelente tienes aquí la carta del mago es decir tienes la bendición del universo el universo está a tu favor el universo te está ayudando te está ayudando a hacerte la vida más fácil a que todo en tu vida que tú puedas manejar todas las situaciones de tu vida y que tú puedas tener el control de alguna manera y aquí tienes la carta del emperador que la carta del emperador nos habla de estabilidad nos habla de poder nos habla de protección siento acá que es como que vas a tener con estas dos cartas yo te puedo decir que si en lo que viene siendo todas las cosas materiales en todos los proyectos materiales en toda la parte material que tú tengas en mente que estés trabajando en estos momentos vas a tener una semana súper exitosa te puedo decir que quizás vas a estar manejando varios proyectos al mismo tiempo es lo que siento acá y siento que esa vas a tener a veces siento como que tú dudas de ti como que no no sé si pueda como que te sientes a veces como que tienes esa duda pero acá estas cartas me están confirmando que tú puedes y tú puedes todo lo que tú quieras porque siento acá que vas a estar organizado siento que vas a estar muy vas a estar muy estratégico siento que vas a estar como poniendo todo en su lugar te vas a tomar tu tiempo quizás a terminar agotado en todo este proyecto esta semana pero siento que viene planificación estrategia vas a estar siendo ese jefe esa persona apasionada vas a estar haciendo las cosas con pasión con gusto porque es algo que te va te vas a estar disfrutando lo que vas a estar haciendo mi querido leoncito y siento que va a ser una semana de mucho éxito para ti siento que viene para ti quizás va a ser el lanzamiento de un nuevo proyecto siento que podría venir el lanzamiento a tu vida de algo nuevo en materia de economía en materia de empresas siento que podría venir un nuevo proyecto a tu vida pero aquí esto me dice me está augurando esta carta que va a ser algo exitoso va a ser algo abundante va a ser algo va a ser un proyecto fértil siento aquí mucha fertilidad en materia de ganancias en materia de que todo va a estar yendo bien siento que vas a tener la creatividad muy a muy muy en alto lo que tú vas a estar haciendo mi querido leoncito está súper 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 bien auspiciado si estás haciendo algo totalmente diferente algo totalmente nuevo para ti todo está muy bien auspiciado así que no tengas miedo ve con todo porque acá me dice que el éxito para ti aquí en estas cartas está garantizado así que ahí tienes wow wow para ti mi querido leon excelentes cartas para ti te puedo decir que vamos a hablar un poquito acá te puedo decir que acá en materia vamos a dejar esta línea así como en materia de empresa pero siento aquí mucha como que te lo vas a estar disfrutando pero al mismo tiempo vas a estar siendo muy responsable vas a estar siendo un jefe vas a estar siendo un jefe importante pero al mismo tiempo vas a estar como manejando muchas cosas al mismo tiempo siento que vas a estar siendo condescendiente pero firme vas a estar haciendo vas a estar como dejándote guiar por el corazón siento que vas a estar haciendo un proyecto con mucha 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 pasión mi querido leo guau para ti increíble guau vamos a ver ok si aquí me está diciendo que probablemente va a sacar esta semana de tu vida siento me dice que probablemente alguien sale de tu vida de tu entorno quizás vas a tener que despedir a alguien quizás se tiene que ver con trabajo y si tú eres jefe podrías estar sacando a alguien de tu equipo podrías estar siento como que despidiendo a alguien y no es que lo estás haciendo de forma injusta siento que esta persona quizás se lo merecía o porque siento como que es alguien que como alguien que no es sincero alguien que siempre está o quizás te alguien que no sé que te estaba llevando algo alguien que alguien que no es una persona muy sincera una persona más bien como decirte deshonesta alguien deshonesto quizás no sé como que va y va y viene o lleva y trae pero siento que de alguna manera esta persona queda fuera de tu vida y me parece muy bien porque eso te va a hacer a ti avanzar más en tus proyectos y siento que fíjate de alguna manera me está diciendo que esta semana va a ser una semana donde tú te vas a tener que mantener más firme que nunca más firme que nunca siento que vas a tener que te digo va a ser un vas a tener un evento espectacular viene un evento a tu vida increíble como te dije podrías terminar agotado agotada en este sentido pero te está diciendo esta carta que te mantengas firme porque porque tú vas a tener el éxito que tú tanto te mereces ese proyecto para ti viene con mucho 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 potencial de éxito pero además tienes la carta del as de espada que viene el triunfo a tu vida dice que viene el triunfo dice que van a venir nuevas ideas que te van a llevar a ti a donde tú quieres llegar y siento que es algo que totalmente que es totalmente diferente para ti es totalmente nuevo pero siento que vas a tener la claridad mental para poder llevar a cabo todo eso que tú tienes en tu mente mi querido leoncito viene algo grande para ti viene algo muy grande para ti así que ahí tienes siento que ahí tienes siento que hay avances siento que hay movimiento para ti siento que vas en buen camino a donde tú a lo que estés haciendo estos momentos vas por muy buen camino ok aquí me está diciendo que probablemente en la parte de la pareja siento que podrías siento que podría tener aquí siento como algo que va a estar sucediendo y es algo que va a estar sucediendo de una manera muy rápida siento que algo va a pasar en tu entorno de pareja quizás vas a estar trabajando muy duro quizás vas a estar enfocado demasiado enfocado en ese proyecto pero sin embargo siento que de alguna manera con esta carta acá que nos dice que estás preparado para la sanación y dispuesto a perdonar quizás estás teniendo una situación amorosa en estos momentos donde te vas a como no vas a dar batalla siento como que de alguna manera quizás no vas a dar batalla o quizás viste batalla y de alguna manera ya te vas a vas a decir no más ya no aquí no hay nada más que hacer y siento que de alguna manera esa situación podría a ti llevarte a conocer a alguien más porque aquí tengo a alguien más que podrías estar conociendo y quizás esta persona ya está en tu vida quizás esta persona ya te gusta o quizás esta persona se va a acercar a ti te va a hacer una proposición tómalo como te resuene pero siento que de alguna manera podría llegar alguien nuevo a tu vida también si estamos hablando de en plano de negocio podría ser la terminación de un podría ser el rompimiento de un equipo de dos socios es decir si estás tres tienes sociedad con alguien quizás eso acá también te lo puedo decir quizás esté sacando a ese socio de tu vida quizás esta persona no ha sido leal no ha sido fiel es alguien que quizás te ha engañado de alguna manera y quizás en ese sentido podrías también sacar a alguien de tu vida y tomalo como te resuene mi querido Leo pero siento acá que podría venir a una situación de este tipo pero en la parte en la parte de la economía siento que sí que vas a estar económicamente hablando siento que vas a estar trabajando con mucha pasión vas a estar muy dedicado muy dedicada a lo que estás haciendo siento que hay vas a estar haciendo las cosas con mucha pasión por eso te van a estar saliendo bien y siento que te lo vas a estar disfrutando siento que eventualmente vas a estar celebrando siento celebraciones siento vas a estar celebrando ese éxito y siento que vamos a ver un poquito más acá a esta persona nueva que puede estar llegando a tu vida vamos a ver ahí me sale Virgo ok vamos a ver bueno aquí sale muy marcado tienes a Tauro Virgo Capricornio podría ser un Ares Leo Sagitario pero siento que esta persona quizás está lejos ok aquí me sale alguien que está lejos de ti y es alguien que a pesar de que tú estás trabajando duro estás muy enfocado en lo que viene siendo de la parte de empresa pero siento que de alguna manera estás enfocado estás enfocado y tienes todo muy bien auspiciado para eso pero además de eso tienes siento que como esta persona nueva que está llegando a tu vida podría estar lejos y siento que de alguna manera tú tratas de mantener tu mente ocupada para no darle mucho más para no estar pensando demasiado en esa persona siento que estás planificando un viaje para encontrarte con esta persona y siento que quizás ese viaje lo puedes estar haciendo pronto así que siento mucho mucho trabajo aquí mucha conexión contigo siento mucha en la parte de la de lo que tú estás de tus premoniciones de tu presentimiento siento que a veces a veces te sientes como con falta de fe pero al mismo tiempo siento que de alguna manera todo te has buscado tanto en lo que viene siendo el trabajo que a lo mejor lo hiciste con una manera pensando en mantener la mente ocupada pero todo ha ido mejor de lo que tú te has de lo que tú te has imaginado y mira acá te sale la carta de los enamorados siento que quizás esa persona que está llegando a tu vida en estos momentos si va a ser esa alma gemela que tú estás esperando y así que ahí tienes así que esas esas preocupaciones que tú tienes esas como quizás como quizás cuando ya terminas el día que estás tan agotado pero encima de eso te da como que insomnio porque estás tratando de pensar en que cómo vas a estar arreglando tu vida amorosa quizás siento como que esa situación te da a ti como un poco de 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 insomnio siento mucha ansiedad por esa parte en la parte amorosa te siento un poco ansioso pero estás ansioso porque siento que esta persona está lejos de ti pero no estás ansioso porque me dice que esa persona es esa alma gemela y acá me dice que vas a tener la orientación y la guía así que dice que tengas fe que creas en los milagros y que creas en ti ok ten confianza que todo va a salir bien mi querido leoncito en materia de amor y te digo tienes todas las tienes todas las armas del universo para que así sea tienes todo 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 a tu favor mi querido leoncito así que wow increíble para ti que más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas te puedo decir que te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles un consejo para leon vamos a ver consejo para mis leoncitos y salió acá y dice que leon nada que te lo dije leon cree en los milagros ok dice nuestras alas de luz te rodean así como tus seres queridos el momento que atraviesas está protegido por fuerzas superiores las fuerzas del amor están actuando todo va a salir bien leon ok wow para ti así que cree en los milagros que los milagros si existen y que más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas te puedo decir que si te gustó recuerda dedito arriba comparte la que está buenísima activa la campanita si eres nuevo nuevo déjame tus comentarios mi querido leo y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao y y